Aquí presentamos los 5 mejores pañales para bebé. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. Uji Españales Bebé, talla 2-3 a 6 kilogramos. Este es un producto fantástico para los bebés por varias razones. No solo le permite saber cuando el pañal está mojado, sino que también le mantiene cómodo al caminar. Tamaño 2 pulgadas x 2 pulgadas x 2 pulgadas 3-6 kilogramos. Hay 56 pañales en total. La piel se mantiene fresca gracias a su rápida absorción. Número 4. Tobit Sensitive, pañales para bebé, talla 1-2 a 5 kilogramos. Además de lo que proporcionan otros maravillosos pañales en términos de absorción y comodidad, puedes notar cuando tus hijos orinan porque su color cambia. También facilitan la limpieza de sus pequeños culitos. Los pañales Dodot Sensitive ofrecen la mayor protección Dodot para la delicada piel del recién nacido. Por ello, incorporan distintas tecnologías pensadas específicamente para su mantenimiento, son tan suaves como la seda y están cuidadosamente diseñados para la máxima absorción de pipí y caca líquida. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. Bambo Nature Napties, Newborns IC128S Pack of 2. Su mejor característica, sin duda, es su extraordinaria absorción, que muchos usuarios alaban. Además, gracias a su flexibilidad y comodidad, este dispositivo permite que el bebé se mueva libremente. Y todo ello sin utilizar productos químicos peligrosos. Premiado pañal infantil ecológico con núcleo ultra absorbente y capa superior seca de alto rendimiento para una rápida absorción. Probado dermatológicamente y suave para la piel de tu bebé. Número 2. Nature Babicare, Naty Caja Pañales con 4 paquetes de 26. Si quieres conservar el medio ambiente a la vez que proporcionas comodidad a tu hijo, este es tu pañal, ya que su superficie está formada por una película biodegradable y suave creada a partir de maíz natural. El absorbente principal del pañal es pulpa de madera con certificación FSC, que es un recurso natural y renovable. La barrera antifugas está compuesta de maíz sin Mg, es completamente biodegradable, tan eficaz como el plástico y es transpirable. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. Pampers, Protección Premium, pañales talla 3. Excelente marca, una de las mejores soluciones si quieres que tu bebé tenga una piel suave cuando crezca. ¿Y por qué? Están específicamente desarrollados para proteger al niño y a la vez ser suaves con su piel. Están fabricados especialmente para pieles sensibles, con materiales suaves y sedosos que envuelven al bebé en confort. Contiene canales absorbentes que ayudan a la distribución uniforme de la humedad para mejorar la sequedad. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más, suscríbase a nuestro canal.